Monte Bajo, Jaras, Brezo... Aquí vamos a ir juntos, pero tenemos que ir ahí encima de otro. Los alares, nosotros vamos de los alares, dirección Robledo. Pero es que, escucha, de todas formas es cuatro... ¿Sabes lo que te digo? O sea, que si van con una ladra, lo trastean eso. Es duro, ¿eh? Ir con ellos es lentamente duro, se rompe mucho monte. Y la verdad es que no es nada fácil. Se le ha ido el ciervo, ¿eh? A este se le ha ido y los otros están tirando. Tenemos cuatro tiros, seguramente que también se les ha ido. La duro, que lo había mostrado María caminando con nosotros y viendo lo duro que es y cómo lo pasamos. Y nada, recogiendo nuestros perros. Y como veis es una reala completa, aunque falte alguno. Llevamos unos 20, 25 por reala. Y son perros de cruces, razas españolas, entre todo, mastín, perros pastores, codencos, cruces, varios. Y nada... Javi, ¿cómo se llama tu reala? Mi reala se llama Reala Fuente de la Encina, en Abolcillos. Yo soy Javier Nevado Sánchez, que soy el propietario, de la cual la heredé de mi abuelo a mi padre y ha pasado a mí. Y espero que no se pierda la tradición poder tener un hijo y que siga con ellos. Porque aunque es duro, a nosotros nos da la vida. Nos encanta salir al campo con ellos, pasar el día y sabemos que no está apagado, pero es nuestra pasión. Y por la cual lucharemos por lo que haga falta para seguir con ellos, con nuestras tradiciones, con nuestro campo y con nuestras costumbres. Gracias, Javi. Ha comenzado el primer tiro segundo. A divertirnos. Eso es. Vámonos, Javier. Manuel, busca el alambre, tío. Ponte la mano al alambre. Vámonos, Javier. Me parece que bajan por ahí con algo. Mírala la sierva. ¿Va a venir allá? ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¿Eso es otro o no? Yo creo que es otra alambre. Van a aquella. No, no, van a la otra. Nos va a llevar ahora todos. Nosotros vamos por aquí. Como veis, Monte Bajo. Este es Paco, ¿no? Sí. Y el perdigón. El perdigón y Eduardo tienen que ir sobre la carretera. Se han ido detrás del vareto, que ahora regresará. Tiene la emisora la otra. Llámale al perdigón a ver si van a encontrarla. Paco, me copia, Paco. Dime, dime. Dice el guía que viene con nosotros que si el perdigón ya ha soltado al lado tuyo. Y me has dicho que ahora estamos llegando a ver.